Lucas Vallala, felicitaciones, ganador de esta primera serie de la clase 1 un poco ratificando a la pole y también pensando en buenos puntos para el campeonato Bueno, buenas tardes chicos a ustedes de toda la audiencia, muchas gracias la verdad que sí, realmente muy feliz, muy contento, hemos logrado rebondir una muy buena serie, así que nada, tranquilo, esperar a la final de mañana repasar todo y tratar de que no se caiga nada ¿Con qué objetivo largaste la serie, sabiendo la posición en la que tenías y que tenías a tu rival directo largando la misma batería? Sí, la verdad que me dediqué a hacer mi carrera obviamente a ir para adelante como siempre, a tratar de ganar el auto la verdad que está funcionando muy bien, así que nada, iba tranquilo me venía cuidando en los lugares por ahí que estaba un poco más peligroso el circuito pero la verdad que tranquilo, contento, el auto funciona realmente bárbaro así que mañana vamos a ir por lo mismo ¿Cómo pudiste aprovechar la pelea que había atrás tuyo como para hacer una pequeña luz? Sí, me favoreció en las primeras dos vueltas después como te digo, yo me venía cuidando mucho, venía asegurándome y bueno, los chicos me manotearon después faltando de vuelta volví a acelerar un cachito volví a hacer una pequeña diferencia pero bueno, los autos están muy parejos, es muy difícil despegarse con la succión con el viento que cae, la verdad que quizás es un poco difícil pero bueno, contento, como te digo, la meta era llegar a la bandera cuadro y bueno, ganando la verdad que no se puede pedir más ¿Avisaron que se había despistado Matías Álvarez? Sí, me avisaron los chicos por la radio, ahí ya me quedé un poco más tranquilo pero bueno, obviamente igual me dedicaste a mi carrera, como te digo iba mirando para adelante y no quería desconcentrarme en ningún momento así que como te digo, yo estoy feliz de la vida por el gran auto que me ha dado el equipo como fue durante todo el año y bueno, estamos más cerca ¿Algún cambio para mañana pensando en la exigencia de la final? No, no, solamente un repaso, como te digo, el auto me deja muy conforme, anda realmente bárbaro así que nada, a repasar todos los tornillitos, que esté todo en su lugar y que no se caiga nada Lucas, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana aquí en Paraná Bueno, gracias a ustedes, agradecerle como te digo, a todo el equipo hacen un laburo increíble, a Jorjito Piedra, a Adrián Spoon a toda mi familia, a toda la gran cantidad de gente de Tandil que me ha venido a acompañar esto es para todos ellos y bueno, ojalá mañana nos podamos volver con el objetivo